El sonido Playboy que también lo traen igual que a mí Vamos a bailar este tema que se llama ¡Ajá! República Zulidera TV Es el tema para el borracho que viene acompañado de su hijo ¡Ajá! Vamos a bailar con sabor Escucha las letras Escucha el mensaje En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Patitos fríos locos Así nos pusimos Para el patas Para el manchas Para el pani El pico El negro El sencoreano Jamás sin más dinero Vivir sin tu cariño Sufrío Sufrío Para el padrino de la peregrinación Tu amor me lo retira El semirrico Toda la vida Para Marcelino Como ven las playitas del sol La tristeza Cuando Dios me lastimó En ti ya no hay pobreza Todos los pereas Con campeón Con este puyar es importante No queremos Rumba ni danzó Queremos con los presentes Con el ritmo del cubio Todos los dragones Jés Batizó con la Rosy Ven el sueño Tempón que burra Camacana Conaca El baño Guamo Es carne Porro Campinteria Tlaipa Y Es tarde Toda la raza 13 Es en chita Sonido Cascas Cascas P Ganche Conte Y Trigula Ahora La banda Semidora Todos los malditos Tres puntos Los malditas Que suena el tambor La esquina del sabor Súper Concrina Los duques De minerales Todos los perros Callejeros Ignacio Rosas Juan Marquito Y su gran amor Para Carmen Para Fifas Ese Paquito Manuel Berruga Selvini El chivo Y la china 82 Para el sol El seco Súper orbital Para París Uriel Siempre con el peluche De Nesluche Ruki Estar Ruki Oye Luquiluna Quien lo bailen Todos los duques De minerales Milton Ese puerco Norma Peluchín Apinada Chicana Rocío Curran Zona Azul Venterrances Lombo Lombo Marión Chicos De la Cinco Norte Van Vinito Polito Johnson Mari Dave Ajá Ajá San Andrés San Andrésito En el Olvido Un ejército De la Marina Quiero un saludo Quiero un saludo Con el chico De las caminas Van a sonrida Reza 13 Barrochitos Puros de Tari Concelá Popular Teleras Teleras Artilla Canucha Correro Regelfreddy Merce Morero Lombo Sinachi Lofita La Bella La Casa Se Quedó Mari Para la Pura Gata De la Zona Azul Te falta Su calor Otra rilla Le pegaron Caricia Los mocos Le sacaron Condición Los pelos Le arrancaron Y muy en la pobreza Pero los vatos Locos No nos importan Nosotros nos reportamos De repente Todo cambia Pobre niña Ya eres importante Habrá sido la Susi La fortuna La riqueza Logró separarnos Me lastima Tu decir Sabor Palabras de amor Que cura Uno, dos, tres Dos, tres Contigo otra vez Ronyan, Ronyan Se va Quédense el foco Chupó pelón Reñan patrón Ese Ronyan chingado Brujo Y está rude Es que tú te fuiste Me enterraste Ya no se quería bajar De allá arriba Ya no sé si me quisiste Ves en la vela Y mocina Los chingones En las caminas Gran familia Viserables Abantonados En Chema República Sonidera TV El gato Y en la cana El gato Y en la cana Maracuña Y en la cana Maracuña Maracuña